Oye a gozar Alale lolo lala Llegó el campeón Y viene bajito Sonando mi son Ricky Duzon Es el campeón Que todo el mundo añora Y si quiere gozar Ven a bailar Ven a prestar Con el campeón Bailen son campeón Bailen son campeón Bailen son campeón Bailen son campeón Hay en Melilla las corosas Donde nací yo De la parada 22 Fue que nació La salsa y el son Es el campeón Que todo el mundo añora Y si quiere gozar Ven a prestar Ven a bailar Con el campeón Bailen son Rumbero me llama Soy el campeón Bailen son Que esta sabroso Son son De la parada 22 Bailen son Lo que traigo es hacer Mi rico son No hay quien me tumbe Bailen son Nunca me rindo Son son Soy el campeón Bailen son Rumbero bueno Mi rico son Rumbero bueno Bailen son Bailen son Bailen son Bailen son 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 También en Panamá Son son Bailen son El campeón Mi rico son Mi rico son Bailen son 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 El campeón Bailen son Mi rico son Mi rico son Bocel kura El campeón Son 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 ¡Gracias!